¿Y qué pasa, fanboys de Sony? ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Aquí tenemos confirmados 100% los juegazos de los GameWiz Gold de mes de agosto para los usuarios de Xbox One y de Xbox 360. Ahora, ¿dónde están todos esos que me decían en los comentarios que, eh, es un fake, es un fake, el Gears 4 no va a salir, tete, deja de hacer creepy, tete, el Gears 4 no va a salir. ¡Oh! Ya sabemos que juegos no van a salir para vosotros, para todos vosotros, para todos vosotros comeros vuestras propias palabras. ¡Ja, ja, ja! Mirad qué juegazos, amigos, mirad qué juegazos. Quiero que reventéis el botón de like porque Microsoft se lo merece, amigos. Microsoft se lo merece. Por una parte tenemos Gears of War 4, que lo podréis descargar desde el mismo día 1 de agosto hasta el 31 de agosto. Y es que era lógico y normal, amigos. Es que era lógico y normal. Teniendo en cuenta que Gears 5 sale en septiembre, pues lo lógico era que Microsoft diesen los GameWiz Gold, ¿vale? El Gears 4, así como ya lo anuncié yo gracias a una filtración. Para todos aquellos que no me creían, para todos aquellos que me dicen que hago Creep Bay, para todos aquellos, ¿vale? Que dicen que ¡Oh, es que Tete es un mentiroso! No sube los GameWiz Gold de verdad. Pues ahí lo tenéis. Gears of War 4. Para todos aquellos que no me creyeron. Luego tenemos Forza 6, que yo dije que iba a ser Forza Horizon, pero me he equivocado, pero bueno, es de la saga Forza. Y este Forza 6 también es un auténtico juegazo y es un triple A como el Gears of War 4. Dos triple A's, ¿vale? Dos títulos triple A para los usuarios de Xbox One. Así es como se hacen las cosas, amigos. Así es como se hacen las cosas. Cuando yo critico a Microsoft, la critico porque estaba haciendo mal las cosas, dando títulos de mierda. Y gracias a mis críticas, mirad lo que he conseguido. Para todos vosotros, que nos den títulos buenos. Títulos como Gears of War 4 y Forza 6. Pero luego tenemos también Castlevania Lords of Shadow, ¿vale? Que es un auténtico juegazo, una auténtica obra maestra. Y encima nosotros también lo podremos jugar en la Xbox One gracias a la retrocompatibilidad, amigos. Gracias a la retrocompatibilidad. La verdad es que es impresionante, ¿vale? Es impresionante lo que ha hecho Microsoft este mes de agosto. Se ha sacado la chorra para todos aquellos. Y luego también tenemos el Twitch Like, ¿vale? Que estará disponible desde el día 1 hasta el 15 de agosto. Sinceramente, amigos, es impresionante. ¡Qué juegazos! ¡Qué juegazos! Para todos aquellos, ¿vale? Que decían que yo mentía, ¿vale? Que decían que el Gears 4 no iba a salir para vosotros comeros vuestras propias palabras. Esos comentarios que me decíais ¡Oh! 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 Es que para empezar, cuando subo esos vídeos son filtraciones. Y una filtración, no sé si vosotros lo sabréis, que puede ser cierta o no puede ser cierta. Pero te puedes hacer una idea de los títulos que pueden salir. En este caso, he aceptado el Gears 4, ¿vale? O sea, realmente me lo podéis agradecer y decir muchas gracias, Tete, por anticiparnos que iba a salir Gears of War 4 en los Game Weeks Gold de mes de agosto. Realmente quiero que reventéis el botón de like porque Microsoft este mes sí que se lo merece, amigos. Este mes sí que se lo merece. ¡Juegazos! Dos títulos triple A para los usuarios de Xbox One. Quiero que me quedo corto diciendo que creo que es el mejor mes sin ninguna duda que Microsoft ha dado. ¡Juegazos! En los Game Weeks Gold impresionante, amigos. ¡Impresionante! 100% oficiales. Gears of War 4, Forza 6 y Castlevania Lost of the Shadow que es un atlético juegazo y lo que lo puedes disfrutar tanto en Xbox 360 como en Xbox One gracias a la retrocompatibilidad. Quiero que reventéis el botón de like y compartáis el vídeo para que todos nuestros hermanos de Xbox entren de esta noticia. Dejadme en los comentarios que os parecen estos atléticos juegazos y como dirían los fanboys de Sonia al Tete venga todos juntos Tete Tete Eres un hater Hater Tete Tete Eres un puto hater Adiós ¡Suscríbete!